Se fue Santiago Roca, rumbo a la gloria, cantemos a su memoria. Caucho San Martiniano, en nuestra historia, ya se fue rumbo a la gloria. La tropilla de blanco, que fue rumbeando, tropilla que fue rumbeando. La entabló con los años, que fue juntando, los años que fue juntando. Ahora, ya dejó su gerencia, se fue a la gloria, cantemos a su memoria. Segunda. ¡Adentro! Sus rodajas me hincaron, no fue dañino, que digo no fue dañino. Fue canto y tintineo, por el camino, fue canto por el camino. Y las pichas que puso de cabecera, que puso de cabecera. Fueron bastos y bocas, chascomuneras, que digo chascomuneras. Ahora. Se fue Santiago Roca, rumbo a la gloria, cantemos a su memoria.